Desde la zona estelar verbenáutica, con ustedes, el Sistema ZOLAR. Si no tenieron risa, no te escaparás, no te escaparás, no te escaparás en la tierra. Ven, baila con nosotros, Sistema ZOLAR, si no hay plata en el banco, y no tienes nada. Ven, baila con nosotros, Sistema ZOLAR, Sistema ZOLAR, Sistema ZOLAR. Sistema ZOLAR, Sistema ZOLAR. Sistema ZOLAR, Sistema ZOLAR, Sistema ZOLAR. Sistema ZOLAR. Sistema ZOLAR. Yo sé que a ti te gusta, porque mi río te pone a gustar Para nada bailar, pon en acción, nunca más hay contacto en esta canción Yo sé que a ti te gusta, porque mi río te pone a gustar Para nada bailar, pon en acción, nunca más hay contacto en esta canción Yo sé que a ti te gusta, porque yo te quiero ver, baila, esta noche baila Y yo te quiero ver, baila, baila, baila Y a mí me gusta cuando bailas ya, y me deje levantar El sueño para mí, pero no entiendes mal, cuando bailas ya, dejas el fondo atrás No dejo dejar de mirar, y no pienso que seas uno que no sé Báilalo, báilalo, báilalo 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 ¡Hey! ¡Vámonos, no! ¡Hey!